Y este pañuelo me hace da cara Y me lo trajo un marinero Con la boquita de fresa cara Y los ojitos de cielo Hay vasos de ron y de planta Acá estoy en la vía un balón Y estoy echándola con la cara Pa' que no vuelva la mano Mi brazo son las amarras De tu querer marinero Yo soy la bahía Tú eres el barón No me dejes niño Nunca sin tu cara me muero Si piensas en darme de la cara Caray, yo te lo aviso primero Que tengo número bajo Caray, pa' cinco o seis marinero Hay tanto tantarle los celos No me voy a darme de frescar Que si atrecaúan su holo cara Y me tiene secuestra Mis brazos son las amarras De tu querer marinero Yo soy la bahía Tú eres el barón Y no me dejes niño Casi en tu cara me muero Yo soy la bahía Tú eres el barón Tú eres el barón Y no me dejes niño Casi en tu cara me muero Yo soy la bahía Tú eres el barón No me dejes niño No me dejes niño Que sin tu cara Ay, me muero No me dejes niño